Mi longa de pelo largo, mi ojos oscuros Como la noche, como esta noche Historias de penas grandes, de gente joven De penas viejas, de veinte años Consuelo de los que viven siempre arrastrados Por la rutina, qué cosas serían Abrazada del pobre hombre que siente frío Y no se queja, ya no se queja Te ofrezco mis margaritas Que están vacías, que están marchitas Que ya están secas Te doy todas las renuncias De cosas simples que llevo hechas Que llevo hechas Mi longa, mi compañera, que me protege Que me comprende Y me abriga Abrazada del pobre hombre que siente frío Y no se queja Ya no se queja Y 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 no se queja Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay